Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla en vivo del programa de Goethe Plus, del Colegio Goethe. Hoy contamos con la participación de Roberto Serra en una charla que él ha titulado de los músicos clásicos a los emprendedores de hoy, innovación disruptiva y gestión integral. Mi nombre es Andrés de la Cruz y soy miembro de la comisión directiva del colegio y me da mucho agrado y alegría poder en estas circunstancias compartir con ustedes de esta manera esta tarde. Quiero agradecer también a los sponsors del programa Goethe Plus, que los voy a mencionar, es Banco Superbiel, Volkswagen, Pisos Alemanes, Plavicom, Transacciones, Agente de Valores y Uniformes Juvenilia. Gracias al apoyo que ellos nos brindan, podemos llevar a cabo estas actividades. También de esta manera virtual, pero real. Roberto Serra es un reconocido especialista en estrategia, que ha realizado distintos trabajos de consultoría y en desarrollo de estrategias innovadoras para varias empresas grandes de la región, como también para organismos internacionales, instituciones educativas y organizaciones públicas. Es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado de especialización en estrategia en el MIT y un posgrado de pensamiento estratégico y dinámica de sistemas y simulación en el London Business School. Participó en un programa de especialización en física cuántica y teoría del caos en Pari, Italia. Estudió también piano, armonía, composición en el Conservatorio Beethoven y dirección de orquesta en la Academia de Pedro el Grande en San Petersburgo, en Rusia. Ha dirigido orquestas sinfónicas en distintos países. Es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, subdirector de la carrera de Administración, también en la Universidad de Buenos Aires, presidente y fundador de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, miembro fundador del Strategic Management Society y ha sido distinguido con el premio a la excelencia académica y como profesor honorario en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú. Es autor de 14 libros sobre temas de administración de organizaciones y estrategias y ha realizado numerosos seminarios, seminarios conciertos, como lo llama él, en distintos lugares del mundo, incluyendo también en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires en particular. Él nos va a contar un poco acerca de su visión de la estrategia desde un ángulo quizás musical para sorprendernos. Antes de darle la palabra a Roberto, quisiera hoy mencionar especialmente a María Cristina González, que hoy falleció. María Cristina fue directora de nuestro colegio desde el año 1998 hasta el año 2013. Entre sus iniciativas se incluyó refortalecer el aprendizaje del inglés y organizar nuestro programa de enseñanza trilingüe, así como un compromiso incondicionado con el proyecto de enviar a todos nuestros alumnos en un viaje de estudio a Alemania, cosa que fue posible gracias a su trabajo y su compromiso, pero ella ya se había retirado del colegio cuando se hizo el primer viaje. De carácter decidido, acompañó a los directores alemanes buscando siempre sostener al bachillerato argentino a la par de nuestro título de Habitur que otorgamos en el colegio. Tenaz en la defensa de sus convicciones, íntegra en sus decisiones y comprometida en su dedicación. Todo el cuerpo directivo, el colegio, la comisión directiva y el colegio en general, hoy la despedimos con mucho cariño. Con esto le paso la palabra a Roberto y les deseo una entretenida charla en vivo. Andrés, muchas gracias y muy contento de poder estar acá con ustedes y disfrutar un poco de lo que hago, de lo que me gusta hacer. Me gustaría agradecer a toda la gente del colegio por la invitación y vamos a charlar un poco el tema de cómo se juega la estrategia de distintos ángulos. Si uno dice qué es estrategia y uno empieza a tratar de ver qué es estrategia, decimos estrategia es una apuesta, es una apuesta que estamos haciendo ahora para conseguir nuestra visión, nuestro sueño. Nosotros tenemos que empezar por el final, decir bueno, a dónde queremos llegar, imaginarnos eso y apostar. Cómo queremos llegar allá, cómo queremos que nos vean y cómo vamos a desarrollar la cosa. Entonces, uno si quiere estudiar estrategia y decimos, bueno, estudiamos estrategia con libros de estrategia, creo que hoy ya uno no puede aprender a estudiar algo con los libros solamente de ese tema. Necesitamos meternos en muchas disciplinas distintas para poder entender cómo funciona, cómo funciona el mundo y cómo funciona la complejidad. Estamos metidos en un mundo muy complejo y que es muy difícil de entender si no lo miramos desde muchos ángulos y muchos puntos de vista diferentes. A mí me gustan muchas cosas. Yo empecé estudiando música, quería ser director de orquesta y bueno, cuando terminé el secundario empecé a estudiar ingeniería, hice tres años de ingeniería, después vi que le faltaba el hombre y entonces me pasé a administración, estudié administración y después fui haciendo distintos estudios, haciendo congresos, posgrados y formas. Y después me metí en entender un poco la física cuántica y eso me hizo ver el mundo de otro lado. O sea, también lo que se llama el modelo mental, la forma de ver el mundo y de tomar decisiones. Empecé a entender el mundo desde otro lado y empecé a tratar de tener lo que uno dice un modelo mental holístico, empezar a entender las cosas desde el lado de la física cuántica y del principio de complementariedad, que es donde empieza la física cuántica. Entonces cuando uno lo mira desde ahí decimos, bueno, las cosas no son tan fáciles, no hay algo que sea verdadero y que sea exacto, porque cuando uno mira la cosa de la física cuántica, Milford se preguntó, ¿qué es esto? ¿Es una onda o una partícula? Y después se dio cuenta que eran las dos cosas a la vez. Y entonces empezó a decir, bueno, pero este es un principio de aplicación universal, lo podemos aplicar también para el resto de las cosas. Entonces cuando empezamos a ver y decimos, vamos a investigar algo, miramos algo, y el investigador que investiga va a poner, se va a complementar con lo que él piensa de lo que está viendo y le va a agregar subjetividad, con lo cual todo termina siendo subjetivo. Y a partir de ahí empieza a ver la teoría del caos, nacen las nuevas ciencias, y la física de Newton queda más de costado y entonces empezamos a ver el mundo desde otro lado. Y de esto yo lo que veo, como que me parece muy importante para entender lo que está pasando hoy y lo que pasa permanentemente y cómo se desarrollan las organizaciones, es enfocarse en lo que se llama en la teoría del caos los puntos de bifurcación. Algunos autores lo llaman puntos de inflexión estratégica. Esos puntos de bifurcación, Andy Groff lo llama el valle de la muerte, vivir adentro de ese lugar, ahora estamos en un gran punto de inflexión que es prácticamente una catástrofe, un gran punto de inflexión que es el coronavirus, decimos, bueno, del punto de inflexión lo que dice la teoría del caos es que se crece o se muere. Entonces estamos pasando eso y le llaman el valle de la muerte porque va a la muerte. Lo que dice la teoría del caos es que si seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de entrar al punto de inflexión, vamos a desaparecer. Tenemos que cambiar y ir para arriba. Pero esas cosas que se ven, o los fractales y todo esto, cuando uno se pone a analizar la música, a mí me encanta la música, yo lo viví desde chico, todo el tema de música, papá era músico y empresario, con lo cual a los dos años a mí me hacía escuchar las sinfonías de Beethoven y discutíamos cuál era y jugábamos a adivinar. Yo me metí muy de chico en la música y siento la música, me ha hecho muy bien y me sirvió para entender muchísimas cosas y para disfrutar la vida de una manera diferente. Y al mirar la música y uno dice, ¿dónde empieza la sinfonía? ¿Dónde empieza la música sinfónica? Y entonces, bueno, si analizamos a Josef Haydn, Haydn fue un poco el creador de la sinfonía, el creador del cuarteto para cuerdas, el creador de la estructura de sonata que después se empieza a utilizar para todo. Fue un hombre realmente increíble. Y cuando uno mira a él, y él fue algo completamente rompió con todo lo que era la música anterior, la música barroca, lo de Johann Sebastian Vázquez, que era muy newtoniano, muy simétrico, muy perfecto, muy matemático, donde uno sabía que empezaba tal cosa y terminaba en tal otro lugar de tal manera, Haydn rompe. Y él dice, yo aprendí rompiendo las formas tradicionales. Aprendí sin estudiar lo que tenía que estudiar, sino justamente haciendo muchas cosas al revés de lo que era. Pero, algo interesantísimo en Haydn, que uno lo mira ahora y habla de Jeff Bezos. Jeff Bezos, el CEO y fundador de Amazon, son una de las empresas probablemente más exitosas hoy, dijo, yo no soy disruptivo, yo quiero deleitar a los clientes, y entonces hago cosas, creamos cosas para deleitar a los clientes. Y cuando uno pone la definición de lo disruptivo, ¿qué es ser disruptivo? Ser disruptivo es romper las reglas de juego, pero que sean aceptadas por los clientes. Si los clientes no aceptan lo que nosotros hacemos nuevo, lo que innovamos, lo que cambiamos, eso realmente no es disruptivo. Si los clientes lo aceptan, es disruptivo. Haydn, en esa época, Haydn nació en 1732, y empezó a componer en 1750, vivió muchos años, vivió 77 años, murió en 1809 recién, y él dijo, Bach componía para Dios, yo compongo para el público. Muy claro, fue el artista más exitoso en vida de todos los tiempos. Y si yo compongo para el público, y si lo que yo hago no le gusta, no sirve para nada. Entonces, lo que yo hago le tiene que gustar a la gente. Lo mismo, exactamente lo mismo que hoy está diciendo Jeff Bezos. Lo que yo hago le tiene que gustar a la gente y divertir. La gente se tiene que divertir con mi música. Si mi música no se divierte de música, la gente no se divierte de música, no sirve. Y permanentemente estuvo redefiniendo. Empezó con una cosa, probó con otra, hizo todas las cosas, fue súper creativo y súper innovador. Primero, trabajaba para el príncipe, para el príncipe Nicolás Esterházzi, y entonces tenía que deleitar al príncipe y a los invitados. Después quedó como un emprendedor. Se muere el príncipe, el hermano no le interesó más eso, y quedó libre, y quedó como un emprendedor. Y entonces tenía que ir al público. Pero como era un tremendo estratega, él sabía qué quería y qué no quería hacer, y tomaba las decisiones con eso, lo invitan a componer una ópera para la apertura del Teatro de Praga. Y dice, no, yo ópera no voy a componer, compuse muchas para el príncipe, pero no es mi especialidad. Mozart las compone mucho mejor que yo, le recomiendo que lo haga Mozart. Y Mozart hizo Don Giovanni. Fíjense, y dijo, yo me voy a especializar en sinfonías, y voy a escribir sinfonías, que es lo que yo sé. Entonces lo invitaron de París, después fue a Londres, tuvo dos viajes en Londres, y se trabajó hasta llegar a 104 sinfonías. Había compuesto muchas para el príncipe, y después él se especializó en eso, en sinfonías. Y fue realmente increíble. Aparte, escribió todo lo que él veía, lo que sentía, hasta el cruce del Canal de la Mancha, la primera vez que fue a Londres, cómo se sentía, lo que vio, lo que pasó, cuando llega a Londres, cuenta todo, está todo escrito lo de Caiden. Es realmente increíble todo lo que ha hecho este hombre, un hombre muy humilde, con muchos conocimientos, y que se manejó de una manera realmente increíble. A mí me da, yo lo siento como, Mozart lo sentía como el padre, le decía, papá, yo lo siento también, realmente como una persona que a mí me ha dado muchísimo. Y la música, cuando uno escucha la música, y te da ganas de vivir, te da ganas de desarrollar cosas, es sumamente creativo. Y aparte, hizo muchas cosas distintas. Fue el primero que sacó músicos del escenario para que se toquen adentro del público. Hizo cosas de, paraba la orquesta en el medio para que la gente aplauda, y no era el final. Bueno, muchísimas cosas totalmente innovadoras. Y su música es un ejemplo de la cosa divertida, alegre, permanentemente. Le voy a poner un pedacito del final de la Sinfonía 88, que muestra un poco la personalidad de Haydn y el estilo de Haydn. y el estilo de Haydn y el estilo de Haydn. Esta Sinfonía 88 se puede considerar un poco la primera sinfonía fractal, es un tema que se va repitiendo a lo largo de los movimientos de la sinfonía, es monotemático, este final es totalmente monotemático, un solo tema, y lo hace divertido porque juega, juguetea, y lo va llevando con fortes pianos, fuerte y suave en la música, y va jugando con los distintos instrumentos, y va jugueteando permanentemente. Ese es Haydn, y Haydn fue maestro de Beethoven, y cuando, eso fue en el segundo viaje de Londres, cuando volvió pasó por Bonn, lo visitó a Beethoven, y Beethoven fue a estudiar con él a Viena. Cuando lo recibe a Beethoven, se dio cuenta que no le podía enseñar, y que Beethoven no quería aprender nada de Haydn. Beethoven era absolutamente disruptivo y bastante violento, y de una personalidad muy difícil, y él dijo, yo no le puedo enseñar nada. Entonces, ¿qué hizo? Dice, bueno, Beethoven venía a tomar chocolate a casa, y charlábamos de la vida, y yo trataba de enseñarle cómo tenía que comportarse, cosas de la vida, y Haydn le enseñó cosas de la vida a Beethoven, que Beethoven después se lo agradeció, incluso con la octava sinfonía, que es bien el estilo de Haydn, ya cuando Haydn estaba muerto con el reconocimiento de Beethoven para Haydn. Entonces, con Haydn vemos todo eso, y cómo manejarse, era un líder absoluto en la forma de manejarse, conocía todos los elementos, se metía en las cosas, y trabajaba de esa manera, y entendía a las personas. Y después viene Beethoven. Beethoven empieza a romperlo de Haydn. La primera y la segunda sinfonía sigue más o menos el estilo de Haydn, pero en la tercera, la heroica, con una violencia tremenda, empieza a hacer todo lo que a él se le ocurría. Beethoven empieza a hacer Beethoven en la heroica. Dice, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Disonancias, sonidos violentos, era como que estaba atacando al siglo a las costumbres, a las formas. Beethoven atacaba todo lo que tenía porque buscaba cambiar. Veía con las ideas de la Revolución Francesa, venía con una cantidad de cosas, quería cambiar el mundo, y el primer movimiento era una batalla contra todo. El segundo movimiento, una marcha fúnebre. Muchos dicen, bueno, mató al siglo, se peleó ahí, y lo mata con una marcha fúnebre, y el tercero y el cuarto están mostrando el futuro. Haydn estuvo en el primer ensayo de esa sinfonía, donde los músicos no podían creer lo que estaba, y Beethoven le pedía más fuerte, y nunca tocamos así, pero hay que tocar distinto acá, y tiene que sonar mal, y acá no es un sonido agradable que yo quiero, quiero un sonido que no sea agradable, decía Beethoven. Bueno, Haydn estuvo presente ahí, y cuando termina, el príncipe hizo el ensayo en un palacio, el príncipe dueño del palacio le dice a Haydn, y maestro, todo esto tan raro, ¿qué le parece a usted? ¿Saben qué contesta Haydn? A partir de ahora la música va a cambiar para siempre. A mí no se me hubiese ocurrido hacer esto, pero a partir de ahora la música va a cambiar para siempre. Es algo totalmente nuevo, diferente. se estrena. Beethoven era un emprendedor, él cobraba por las veces que se ejecutaba la obra. Se estrena. ¿Y qué pasó? Una cosa que parecía disruptiva, que iba... No le gustó al público. Perdió Beethoven en su apuesta. En ese momento no fue disruptivo, cambió todas las reglas, rompió con todo, pero al público no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Las críticas fueron, suena muy feo, es disonante, no es agradable, es muy larga, duraba casi el doble que una sinfonía de Haydn, 55 minutos contra los 25, 30 minutos de la sinfonía que la gente estaba acostumbrada, muchos temas raros, cosas diferentes. Entonces, todo eso no se entendía. Fracasó Beethoven. Pero aprendió. Eso es importante. Aprendió de su fracaso. Pero igual dijo, hasta lo que está escrito por Beethoven es hasta antes de componer la novena, dijo, a mí me sigue, mi mejor sinfonía fue la heroica. Seguía diciendo a sus amigos, Beethoven eso. O sea, Beethoven seguía confiando en esa sinfonía, compone la cuarta muy al estilo de Haydn, y lo disruptivo que hace, se la alquila a un duque para que la pueda disfrutar durante un año, y con esa plata vive y compone la quinta y la sexta. Juntas. Y las estrenas juntas. Y en la quinta aplica todo lo que aprendió del fracaso que fue la heroica para el público. Entonces dijo, 35 minutos y no 55. Todo un solo tema en vez de muchos temas que la gente no entendía. Y armó un fractal perfecto. Y puso lo que él sentía. Ninguna disonancia. Y puso lo que él sentía. Lo que sentía, profundamente lo puso. El primer movimiento, con todas las tensiones y los problemas y las cosas que él veía, y este es el destino que me golpea la puerta, distintas cosas, llega el tercero y vuelve a golpear, a machacar, y ve el valle de la muerte. Y lo interesante es que en el tercero se ve el valle de la muerte. Todo lo que aparece en la teoría del caos está ahí puesto. Se ve el valle de la muerte. Se ve el momento donde parece que todo se desarma. El golpe del timbal que va despacito haciendo y parece que se va a morir todo. Y cuando se está muriendo, se conecta ese tercer movimiento con el cuarto, unido, por primera vez, y aparecen por primera vez los trombones en una sinfonía. Y suena de una manera impresionante el final triunfal. Ganó. Se fue para arriba y no fue para abajo. Y entonces ahí viene el triunfo en la quinta, donde el mismo tema aparece de otra forma en tono mayor. Primero es en tono menor, mucho más trágico, y después en tono mayor, un tono triunfal. O sea, el do menor al do mayor. Vamos a escuchar ese pedazo de la quinta, y la quinta tiene el fractal del pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa permanente. Pero después se va llevando de otra forma. Vamos a poner... Este es el comienzo de la quinta. Vamos a poner... Este es el comienzo de la quinta. Este es el comienzo de la quinta, y la quinta tiene el disco. Vamos a poner... quinta tiene el esto. ¡Va louco! ¡Va louco! ¡bé! ¡Va louco! ¡Va! ¡Va louco! ¡Va louco! ¡Va. si vamos al tercer movimiento el tercer movimiento empieza así ahora vamos al final de este mismo movimiento donde empieza a aparecer lo que decimos el valle de la muerte el punto de inflexión vamos a escuchar esa parte acá empieza estamos adentro del valle de la muerte ahí se va va a resolver ahí se prepara fíjense y ahora explota toda la orquesta va para arriba ahí va para arriba ahí tenemos el final de la quinta que empieza con eso y va desarrollando ese tema en un momento dado aparece otra vez el valle de la muerte en el medio y vuelve otra vez a resurgir esto se ve y después lo crea la teoría del caos pero hoy se ve permanentemente hoy estamos pasando valle de la muerte uno tras otro estamos en múltiples puntos de bifurcación y entonces tenemos que entender que tenemos que ser disruptivos y que no podemos seguir haciendo las mismas cosas entonces tenemos que cambiar por ejemplo en el tema de la enseñanza uno tiene que empezar no podemos ir con las cosas separadas si no tenemos que empezar a integrar cosas tenemos que buscar formas de que los alumnos puedan entender las cosas desde otro lado yo en mi caso por ejemplo en la universidad de buenos aires en la materia que nosotros damos estrategia hacemos muchas cosas para que los alumnos usamos mucho la música la música ayuda muchísimo para entender las cosas desde otro lado los mismos alumnos tienen que ver cómo desarrollaron los distintos géneros musicales cómo fueron los puntos de bifurcación y qué cosas se hicieron pero también buscar formas creativas de hacer cosas diferentes por ejemplo en la clase que tenemos mañana a la mañana que es una clase más de repaso de las cosas que estuvimos viendo los alumnos qué van a hacer van a hacer juegos ellos y ellos tienen que hacer un juego para que jueguen los demás y cada grupo tiene que traer juegos sobre todos los temas que vimos y llevarlos estamos buscando permanentemente nunca damos la materia de la misma manera estamos trabajando para integrar cosas de una manera o de otra y ellos tienen que leer distintos artículos de las distintas ciencias y tratar de unir las cosas el modelo mental holístico va un poco en eso y si uno mira las distintas empresas que hoy están funcionando bien a lo largo del mundo están trabajando con eso yo trabajé en Perú con el grupo Intercor y Carlos López Pastor que es el fundador y dueño del que maneja el grupo que tiene muchas empresas diversas es una persona que tiene esa forma de pensamiento integra todo y cuando uno habla con él uno no puede entender todas las cosas que maneja pero por el otro lado también está metido en la música él tiene un piano de los mejores en su casa y toca música y se mete y es un... o sea, el tema de la música cada vez creo que es más importante para entender a mí personalmente me ha ayudado muchísimo pero muchísimo en poder lograr muchas cosas que fui logrando y poder entender la complejidad y entender para dónde va la cosa y disfrutar la vida porque por otro lado la música no solo que hace entender sino que uno disfruta muchísimo de la música yo creo que podemos parar acá y escuchar un poco preguntas y poder dialogar un poco con ustedes muchas gracias yo no estoy escuchando nada ahí estoy ahí me conecté otra vez perdón sí muchas gracias muchas gracias Roberto por esta descripción bastante interesante la verdad es que pensar en Haydn y Beethoven como Jeff Bezos es bastante provocador pero la verdad es que es interesante mientras la gente quizás que está escuchando va pensando sus propias preguntas y se las manda a través de Facundo quien está administrando nuestra conexión quizás hay un tema que vale la pena pensar un poquito porque como colegio nosotros funcionamos como sistema una orquesta también funciona como sistema y quizás en tu experiencia ¿qué hace que los sistemas den mejores resultados? ¿cómo es la relación entre el individuo y el sistema? ¿es lo mismo un individuo fuera un sistema que dentro de un sistema? ¿cómo se adaptan las conductas? ¿y qué son los sistemas digamos que son creadores de mejora de calidad individual? ¿qué hace que un sistema sea que tenga esas características? lo importante es poder integrar al individuo en el sistema y el sistema que funcione en forma integrada también con el individuo no que el sistema sea una cosa y el individuo sea otra cuando uno mira las leyes de dinámica del sistema la primera ley es la que dice que hay que integrar y no hay que dividir no hay que fragmentar cuando dividimos y fragmentamos estamos rompiendo muchas cosas o sea, la primera ley es esa la segunda ley es la ley de las presiones no hay que presionar y no hay que buscar estimular si presionamos para conseguir un resultado podemos conseguir un resultado en el corto plazo y después va a volver para atrás entonces lo importante justamente es no presionar sino estimular buscar, sacar lo mejor de las personas de los alumnos en este caso estimulando buscando formas pero no presionando la presión juega en contra después está la ley de las demoras uno busca las cosas rápido y el resultado se va a ver después nunca lo vamos a ver en el momento entonces tenemos que entender la ley de las demoras tenemos que entender varias cosas cómo funcionan los sistemas la verdad es que es interesante escucharte es casi como estar en una reunión con los directores de la comisión directiva que quiere presionar exigir etcétera los directores que piden todas tus leyes que se apliquen todos tus principios acá tengo una pregunta que dice el siguiente Roberto ¿cómo te preparas para prepararte a enfrentar esa bifurcación? me imagino que es la bifurcación que estamos viviendo ahora ¿qué drivers utilizás? no, es tratar de entender las cosas tratar de divertirme en estos momentos y aprender estudiar muchas cosas yo sigo estudiando leyendo libros y probando cosas nuevas haciendo videos y haciendo pruebas de cosas ese es mi desarrollo y tratar de leer mucho escuchar mucho mirar lo que está pasando por todos lados entender la cosa más en forma más dinámica que la cosa más estática y las cosas pasan ¿no es cierto? hay que saber las demoras y qué va a pasar después y probablemente todo este se termine y hay que ver el después ¿no es cierto? y ese después dependerá de cada uno de nosotros y de cómo podemos integrarnos de alguna manera pero no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes o sea sabemos que va a cambiar muchas cosas y bueno tenemos que empezar a entender y prepararnos para las distintas cosas que puedan cambiar cada uno podrá especializarse en varias cosas pero hay que tratar de entender esto es algo que va a pasar ahí está la ley de las demoras va a demorar pero va a pasar entonces tenemos que prepararnos para la parte que viene ¿no es cierto? no se escucha yo no escucho por lo menos perdón perdón acá tengo dos dos preguntitas más una es dado que te dedicás a pensar estrategias en las organizaciones ¿qué sugerís como metodología para identificar a las personas dentro de un sistema dentro de una organización que tienen esos pensamientos disruptivos para aprovechar su potencial? es una pregunta difícil pero lo que uno tiene que tratar de hacer es poder hablar con la gente entender los modelos mentales de cada uno nosotros dividimos siempre yo personalmente trabajo mucho con la entender los modelos mentales decimos hay gente que tiene modelo mental artesanal que es que quiere una cosa chiquita que no quiere mucho más y que quiere manejarse con lo que conoce hay otro que quiere crecer, crecer, crecer el típico modelo industrial hay otro que le interesa mucho el marketing que haciendo publicidad cosas resuelve los problemas hay otro que es el financiero que está con los números y que quiere cuidado porque los costos se le van y que entonces no hagamos cosas nuevas porque no frenamos hay que frenar todo porque la cosa no ese modelo financiero el otro que tiene el modelo abierto queremos hacer alianzas cosas y después finalmente el modelo holístico que no tiene nada que ver con ninguno de los otros cinco modelos ese que ve las cosas desde otro lado y ese que hay pocas personas pero es el modelo que se necesita para manejar el mundo como viene este mundo la forma de entender es eso pero cuesta yo sé que tenía me considero que tenía un modelo mental más abierto y después leyendo estudiando avanzando viendo me fui dando cuenta que tenía que cambiar y cómo se cambia trabajándolo y decir bueno si yo hago esto y cambio primero con la ley dinámica de sistemas no podés presionar pero vos no lo hagas entonces yo no lo tenía que hacer y uno a veces tenía que volver para atrás y así se empieza a aprender uno mismo tiene que aprender para poder hacerlo y tienes que tratar de escuchar a la gente cuando uno escucha a las personas te das cuenta enseguida quién es el que está por un lado o por otro y cómo van aprendiendo las personas y cómo yo he notado muchos cambios en muchas personas trabajando en distintos lugares quizás acá hay una una pregunta que voy a voy a refrasear en cierto sentido y es si vos tuvieses que tomar las nueve sinfonías de Beethoven cómo las definirías en materia de disrupción y bueno es interesantísima la pregunta me encanta bueno la primera hizo su disrupción con algunas cosas cierto hay una disonancia inicial hay cosas que no eran esperadas son más los vientos pero hizo cositas de Haydn porque hizo cosas que eran divertidas para Haydn y las puso se tiene un poco de todo pero todavía sigue siendo muy Haydn muy Mozart hizo un esquerzo y le puso el nombre de Minueto no se animó ni siquiera a cambiar eso en la segunda ya es más Beethoven pero todavía sigue con muchas cosas el primer movimiento me parece excepcional la introducción que tiene una cantidad de cosas que son bastante monumentales ya pero todavía no llega llega se queda un poquito en el final ahí ya le puso esquerzo por primera vez al tercer movimiento hizo un segundo movimiento lindísimo muy muy este que tiene más profundidad llevando más cercano al Beethoven tradicional la heroica es la que rompe con todo y junto con la quinta y la novena son las sinfonías realmente más disruptivas de Beethoven la heroica es tremendamente disruptiva y sigue siendo muy difícil para las orquestas es una sinfonía toda toda trabada por distintas formas y no es fácil cada movimiento es diferente y hay que hacerlo de una manera especial la cuarta es una sinfonía que vuelve un poquito para atrás que tiene cosas interesantes y algunos asemejan el principio al principio de la primera sinfonía de Mahler pero tiene otras otras cosas pero sigue siendo Haydn de alguna manera con Beethoven pero en la quinta realmente ahí es donde Beethoven aprendió muchas cosas y empieza y es es la sinfonía por algo es la más ejecutada de todas y tiene un final donde empieza a cambiar los finales a partir de de esta obra empieza al final a ser diferente la sexta abre otra otro panorama la hizo él para descansar porque le encanta le encantaba el campo entonces es un día de campo este y todo el relaje del día de campo y muestra todas esas cosas que después la han tomado otros compositores porque uno dice bueno y bueno Mendelssohn tomó muchísimo de la pastoral de la sexta y lo tomó en la italiana lo tomó en la escocesa lo tomó en distintos lugares y es un poco el principio del impresionismo que para mí el impresionismo empieza con la abertura la gruta de Fingal o las hebridas de Mendelssohn pero ahí empieza a haber otras cosas la séptima es danza pura y es un Beethoven que tomó la quinta y es la segunda sinfonía más ejecutada de Beethoven y le gusta a todo el mundo le gusta las orquestas le gusta a todos hacerla yo creo que es la sinfonía que más hice también y es una sinfonía muy linda para hacer y con menos costo porque no necesita una orquesta tan grande la octava tiene mucho de Haydn y se nota el agradecimiento a Haydn y es una sinfonía más chiquita más Haydn y es Beethoven maduro pensando en cómo agradecerle a Haydn y la novena es un mundo diferente la novena es otra cosa es el Beethoven si yo digo qué modelo mental tenía Beethoven y Beethoven Haydn tenía un modelo mental holístico claramente Beethoven empezó con un modelo mental abierto y cuando maduró y llegó a la novena es claramente un modelo mental holístico en la novena muestra un mundo totalmente diferente y nos lleva a otra parte y lleva la integración total el final con el coro donde une a todos es algo sublime es algo único en la historia de la música entonces ahí nos lleva y nos lleva al siglo XX en algún aspecto con con Mahler que toma mucho desde ahí o Brugner al final que toma mucho de la novena para desarrollar sus obras y haciendo disrupción fuerte sobre eso muchas gracias y un par de preguntas quizás relacionadas la pregunta es ¿quiénes son para Roberto los Beethoven de la música de hoy? y es difícil ahí ya ahí ya es difícil es muy difícil entender la música de hoy este yo no no veo mucho eso si uno dice quién era compositor de los compositores del siglo XX Mahler tiene la quinta sinfonía si uno toma los últimos creo que cinco o siete años es la más ejecutada de todas las sinfonías la quinta de Mahler es más que la quinta de Beethoven y Mahler tiene mucho que ver con el siglo XXI al principio del siglo XX compuso sus nueve sinfonías y pico porque la décima en conclusión rompiendo todo el paradigma Beethoveniano de alguna manera y creando una cosa totalmente diferente pero cuando uno escucha la séptima sinfonía de Mahler el final de la séptima sinfonía de Mahler es estar en el medio del coronavirus hoy no sabemos para dónde se va y toda la confusión tema que entra que sale que va que vuelve lleno de instrumentos raros y cosas creadas y no sabemos ni para dónde sale y cuando uno empieza a escuchar lo que pasa al principio del siglo XXI en la música es del siglo XX en la música con Mahler por un lado con Schoenberg y todo el decafonismo con Berge y Beber cuando uno empieza a ver todo eso es más o menos lo que está pasando en el siglo XXI con todas las múltiples bifurcaciones que aparecen todo el tiempo por todos los lados entonces cuando uno mira qué nos va a pasar en las otras cosas mirando la música uno se puede ver y si uno escucha esas composiciones hoy es lo que nos está pasando en la vida real ahora entonces uno ve el siglo XX y bueno si miramos Beethoven Hayden y tenemos el siglo XX pero miramos lo que está ahora miremos principios del siglo XX en la música y nos trae a lo que está pasando acá entonces escuchar a Mahler o los mazazos que le pegan en la sexta sinfonía y uno de esos mazazos puede ser el coronavirus ¿cierto? que agarra un martillo gigante que hizo construir en una plataforma que tiene que pegar y que lo tiene que ver el público dice Mahler y impacta muchísimo y la primera vez que se rompió todo la primera prueba que hizo en el primer ensayo se rompió todo el martillo y la plataforma sobre el cual golpeaba pero esos golpes son esos puntos de bifurcación y esas cosas grandes que aparecen entonces todas esas cosas uno las puede ir jugando con la música y la música nos muestra muchas veces cosas como nos muestra nos mostró la física cuántica de alguna manera muchas de las cosas que aparecieron las mostró la música antes la música anticipa muchísimo el arte en sí anticipa y el arte ayuda para entender un montón de cosas que no se pueden entender si uno no se mete en eso muchas gracias y quizás una última pregunta que viene relacionada la pregunta dice ¿por qué pensás que es importante para los alumnos dar tu materia o seguir tu materia integrándola con otras disciplinas? y yo quizás agregaría una glosa y también escuchando tu descripción de Haydn y su evolución de Beethoven y su evolución hasta llegar a la novena que fue como dijiste otra cosa ya nos nos llevó al siglo XX a veces me pregunto si en el si en el proceso educativo los que ya tienen más vida recorrida más acumulación en esa espiral de cada año que nos pasa por las cuatro estaciones y nos vuelve a poner en el mismo día pero en otra posición no tenemos también que respetar que los procesos de aprendizaje quizás no pueden ser holísticos en los que todavía no tienen el beneficio de esa acumulación de experiencias sino que las experiencias van a ser parcelizadas y se van a ir acumulando en una visión holística y cómo hacer para reconciliar esa tensión que uno obviamente quiere que los chicos y los alumnos puedan tener esa cosmovisión o pambisión pero la realidad es que la pambisión se construye con estaciones y más estaciones y más estaciones ¿qué pensás? Sí, la verdad es que se va construyendo lo que nosotros tratamos de hacer es abrir la mente de los alumnos para que puedan captar un montón de otras cosas y que no se cierren a las cosas más cerradas sino abrir la mente y después dejarlo que cada uno va a ir construyendo su forma de pensar y entender las cosas lo importante es abrir la mente yo recuerdo que una vez una profesora escuché que le dijo a algunos alumnos que no era de mi cátedra ni nada que por qué como en la facultad de ciencia económica estábamos dando cosas de física cuántica o sea hay gente que ve esas cosas como cosas raras ¿no es cierto? pero creo que es importante entender porque la física cuántica nos muestra una forma de pensamiento distinta entonces tenemos que empezar a entender que el mundo ha cambiado y que la única manera de poder entender es abrir la mente a entender muchas cosas por eso la música juega la física juega la biología juega todo cuando uno tiene que tomar decisiones tiene que tener la mente abierta y después cada uno definirá elegirá y se va a ir preparando a lo largo del tiempo no se escucha no se escucha muchas gracias de nuevo ya vamos llegando creo al cierre de estos 50 minutos de esta charla en vivo y no sé si querés agregar algo sino de parte del colegio de Creote Plus de todos los que colaboran con eventos culturales y de todos los que te escuchan simplemente nuestro agradecimiento y esperamos alguna vez tener un seminario sinfónico en vivo cuando la corona y los otros virus que nos afectan lo permitan bueno muchísimas gracias por todo la verdad que me encanta poder hacer esto y esperemos poder hacer el seminario concierto en vivo que es algo que me gusta mucho y que se puede aprovechar mucho más todo esto y entender mucho más y verlo así que bueno muchas gracias espero que les haya gustado y muchísimas gracias a todos bueno en nombre de Creote Plus y del colegio Creote muchas gracias a los que participaron y que terminen bien el día gracias